Los primeros representantes de la comunidad garífona llegaron a Guatemala en el año de 1802 desde Honduras a donde llegaron procedentes de las islas del Caribe. Habitan en el área de Livingston y Puerto Barrios en la costa atlántica, también hay pueblos en Honduras y Costa Rica. Su idioma tiene aportes de lenguajes como el Arawak, Caribe, Francés, Inglés y Español. Su principal fuente de ingresos son la pesca y la navegación, convirtiendo a estas actividades en las principales de supervivencia, aunque también se desenvuelven muy bien en técnicas de cultivo y procesamiento de yuca. Su fecha titular se celebra del 24 al 31 de diciembre, donde realizan varias actividades religiosas como deportivas, sociales y culturales. El pueblo garífona resalta por su alegría y lo vistoso de su indumentaria. También llama la atención por sus comidas como el tapado, sopa con leche de coco, mariscos, yuca, plátano y albahaca. Y la machuca, que está constituido de plátano verde con coco, camarones, pescado, cangrejo y cebolla. Sus artesanías las elaboran con corteza de coco, carey, corozo y huiscoyol, con los que dan formas a collares, anillos, pulseras, prendedores y pipas. Las danzas favoritas de estos porteños son el yakunú, el zambay, la punta, la shumba, el hungujugu, el gunjae y el arunmanjaní. El yakunú se refiere a una danza guerrera, con trajes y máscaras de mujer, que es bailada solo por horas. El 18 de mayo del 2001, la UNESCO declaró a esta expresión garífona como obra maestra del patrimonio oral y material de la humanidad. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...y viste a la usanza comúnmente llamada occidental. Yo soy ladino, tengo una conciencia desapropiada para esta identidad étnica, lo cual me hace a mí distinguible de otras etnias en Guatemala. Nuestra fenomenología histórica es la de ladinos. El mestizo es un concepto que se abandonó en la Cafetería General de Guatemala desde hace mucho tiempo. No conozco bien las causas. De manera que si alguien me dice, usted es ladino o mestizo, yo diría, pues yo me explico como ladino. Ahora, mestizo, que en el fondo es un concepto biológico, implica mezcla, mestizaje. En ese sentido, todos somos mestizos, todos. No hay persona en el mundo que no tenga un mestizaje con otro grupo diferente. Recordemos que cuando viene la invasión española, han salido la guerra de reconquista en España, en la cual ellos acuñaron el término ladino para grupos o personas árabes judías que se han transformado en cristianas y asumido la civilización occidental, se han latinizado, por decirlo así. Ese concepto lo trasplantan a América. Entonces, en un momento inicial de la colonia, siglo XVI, ladino fue aquel que le llamaban indio ladino, es decir, el indígena, el maya en este caso, que era trasladado a un centro urbano español, donde era indoctrinado y era reenculturado en las tradiciones y en la cultura española. Yo, personalmente, me considero ladino y no tengo ningún problema al respecto. Sin embargo, sí, a nivel de la sociedad ladina, mestiza y criolla guatemalteca se ha ido generando como esa discusión, que es una discusión que de alguna forma está escondida detrás de cortinas de humo, no crea. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy se oponen a ser llamadas ladinas. Hoy surge cada vez más el término mestizo, por ejemplo, yo soy mestiza, no soy ladina, porque el origen de la palabra ladino viene de la palabra ladrón, de la palabra mentiroso, de la palabra... Y realmente estamos recurriendo a una historia lingüística que hoy por hoy no tendría mucho sentido hacer. Así como hay diversidad dentro de los pueblos indígenas, hay mucha diversidad dentro del pueblo ladino. Incluso hasta la conformación lingüística, las variantes dialectales que se dan dentro de los mismos ladinos, hace del ladino una comunidad muy rica y muy diversa también. Bueno, el ladino de Zacapa no es el mismo que el ladino de la capital. O sea, de alguna forma, sí, el ladino es un término complejo. Entonces, yo sí creo que hace falta un foro, hace falta un espacio abierto de diálogo para que el ladino, el mestizo o el criollo realmente defina cómo quiere ser, cómo quiere ser. La sociedad guatemalteca ladina debe poner en discusión, realmente identificarse con un término que a la larga es identificarse con una cultura, con sus prácticas maravillosas, incluso sus dinámicas diversas interiores que se dan. El término ladino es derivado de la palabra latino y se utiliza en América Central para referirse a la población mestiza o hispanizada. Tiene sus orígenes en el siglo XVI, principalmente por la unión de la sangre indígena y española. La comunidad ladina se encuentra concentrada en la ciudad capital de Guatemala y en las cabeceras departamentales municipales. Ladino fue aquel que le llamaban indio ladino, es decir, el indígena, el maya en este caso, que era trasladado a un centro urbano español donde era indoctrinado y era reenculturado en las tradiciones y en la cultura española. Este era el indio ladino. Esto ocurrió en toda América, no solo en Guatemala, por supuesto. Este es el caso famoso de Guamán Poma de Ayala en el Perú donde habla, yo soy un indio ladino. Este concepto fue variando con el tiempo y el ladino se ha transformado en una categoría muy confusa. Muy poco, es decir que es difícil apresar un concepto para él. Con el tiempo, este primer concepto, esta primera categoría del indio ladino fue desapareciendo, cuando para los efectos de la conquista ya no interesó esta conversión obligada o planificada, por decirlo mejor. El ladino se fue convirtiendo en una categoría amorfa. Casi llegó a implicar a aquel que no era indígena, pero que tampoco era español. Es decir, era una mezcla histórica, una mezcla cultural, identitaria. Y el ladino se convierte en una masa amorfa, como decía, que no tiene una ubicación exacta en la estructura de clases de la colonia española. Incluso su ubicación física es muy errática. Anda por diversos lugares y llega un momento en que incluso se le prohíbe que ingrese a poblados indígenas. Y es una persona entonces que por su misma situación de desclasamiento se dedica mucho al pillaje, al robo o a una situación así como de vagabundeo. Ahora, este es el ladino y el mestizo. Obviamente desde que España vino a América, empezó el mestizaje. Que no tengo los casos en el área nuestra, el más famoso, el de Cortés, con la jerarca indígena, que no fue llamada la Malinche. El término que más se usa hoy por hoy, el más usado a nivel académico, a nivel de investigación, es el término ladino, indiscutiblemente. Aunque muchas personas que son de origen europeo, pero qué le digo yo, 200, 300 años atrás, no les gusta ser llamadas ladinas. Hay otros que están usando el término mestizo, pero yo sí creo que va más allá de la piel, de cómo yo me quiero autodefinir si yo soy ladina, si yo soy criolla o si yo me nombro mestiza o no indígena. Creo que más allá de eso, la sociedad guatemalteca ladina debe poner en discusión y realmente identificarse con un término que a la larga es identificarse con una cultura, con sus prácticas maravillosas, incluso sus dinámicas diversas interiores que serán la herramienta lingüística en común que tiene una forma de interpretar la realidad común con sus variables, como yo le mencionaba al principio. Pero que me parece que sí puede ser llamado un pueblo, ¿verdad? El pueblo ladino, me parece que está identificado no solo a través del idioma español, pero sí de una forma de interpretar la realidad que, como todos sabemos, ha sido muy influenciada por esta visión occidental, indiscutiblemente muy influenciada por prácticas europeas, españolas, pero que, de todas formas, pues mantiene esa identidad, ¿verdad? Entonces, yo sí le llamaría pueblo. Pero la historia que se ha ido construyendo a través de las mismas constituciones, a través de las mismas, es una historia que ha pretendido el asimilacionismo del otro desde lo blanco y desde lo ladino. Entonces, el etnocentrismo, el racismo son fenómenos que prevalecen en nuestra sociedad y que no han permitido ver un poquito más allá el tema de la diversidad y que no hemos entendido que la diversidad cultural es un valor nacional, sino que nos hemos quedado en un plano eminentemente estético que permite asimilar la otredad solo desde su vestuario y sus comidas y su música, pero que no ha permitido dar un paso a lo ético en donde el otro se convierte en un valor, en donde la diversidad cultural se convierte en un valor nacional. Y yo creo que ese es el esfuerzo que a través de educación se debe de hacer, es el esfuerzo que a través de esta construcción de ciudadanía se debe de hacer. Que independientemente de que unos sean ladinos, otros sean garífunas, otros sean xincas, otros sean mayas, independientemente de esa diversidad, que es una dinámica maravillosa, que le da un potencial maravilloso, exquisito al país, más allá de eso, aprendamos a vivir y a proponer propuestas, valga la redundancia, producto de un diálogo conjunto entre pueblos. Yo creo que ese es el desafío que tiene el país, hoy por hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.